Epidemiología de las Enfermedades Infecciosas Para responder a esta pregunta debemos tener en cuenta lo siguiente, miren, esta pregunta se realiza entre el 2004 y el 2005 y el Reglamento Sanitario Internacional va a tener dos versiones, una versión corresponde al año 1969 y tiene una actualización, una segunda versión del año 2005 que entró en vigencia a partir del año 2007. Bien, ahora, esta primera versión del año 69 va a considerar como enfermedades de vigilancia epidemiológica internacional y de notificación inmediata a la fiebre amarilla, a la peste y al cólera. En cambio, la actualización del Reglamento Sanitario Internacional del 2005 ya no considera a estas, más bien considera a otras. Los nuevos tipos de influenza, el SARS, también va a considerar a la poliomielitis y a la viruela, ya no a los que ustedes ven acá. Por lo tanto, para el año en que se formula esta pregunta, la respuesta correcta era la A, pero haciendo esa salvedad que ahora ya esa no es la respuesta correcta. Si quisiéramos saber cuál es la respuesta, tenemos que irnos a este cuadro. Entonces, este cuadro, que es del Ministerio de Salud, nos presenta todo el listado de enfermedades y eventos sujetos a vigilancia epidemiológica en el Perú. Donde en la primera parte, estas primeras cuatro, vamos a encontrar a las que son de vigilancia obligatoria y de notificación inmediata según el Reglamento Sanitario Internacional. Que son la viruela, la polio por poliovirus salvaje, la gripe humana por algún nuevo subtipo de virus y el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, ¿no? Bueno, listo. Estas cuatro, resáltalas, ya porque desde la actualización, que ya fue hace un buen número de años, son las que se van a vigilar. De la misma forma, vamos a encontrar diversos grupos de eventos sujetos a vigilancia. Las enfermedades inmunoprevenibles, la zoonosis, las transmitidas a través de vectores. Otros, ¿no? Donde vamos a encontrar VIH, cáncer, etcétera. Y también la tuberculosis, las infecciones congénitas y los animales ponzoñosos. En cada grupo, además, ustedes deben de conocer cuáles son de notificación semanal y cuáles son de notificación inmediata. ¿Ya? Y tienen que hacer de forma correcta la diferencia. Porque fácilmente podría ser motivo de pregunta. Ya está. Vamos con la pregunta dos. ¿Cuáles son las fuentes de información primaria? No es una pregunta directa y vamos a tener lo siguiente, ¿no? Las fuentes de información pueden ser fuentes primarias o pueden ser fuentes secundarias. ¿Qué diferencias vamos a encontrar? A ver, algunas diferencias importantes, ¿no? Las fuentes de información primaria, en cuanto a su recolección, van a ser realizadas por el mismo investigador. Mientras que las secundarias son realizadas por otros. Es decir, son tomadas de otras fuentes. Quiere decir que para recolectar datos primarios, el investigador generalmente va a diseñar un instrumento. Mientras que en las fuentes de información secundaria, ya se toma la información recolectada por alguien más. Otra diferencia en cuanto a la confiabilidad. ¿Cuáles son más confiables? Los datos son más certeros en cuanto a las investigaciones primarias, ¿no? Más confiables. Mientras que en la secundaria, la confianza es menor. ¿Por qué? Porque justamente como los instrumentos no se han diseñado de forma específica para recolectar los datos que el investigador está buscando y no ha sido recolectado por su equipo de investigación, entonces no siempre son datos acertados. En cambio, la primaria, sí. El problema con las primarias es que va a ser más costosa. ¿Por qué? Porque hay que recolectar los datos. En cambio, en la secundaria, como los datos ya alguien más los ha recolectado, es más económica. Listo. Entonces, con eso ya podemos responder la pregunta. Primarias, encuestas, sí, observación y focus group. ¿Sí? Esto es correcto. Entonces, la respuesta aquí es la A. Los que se han ido por otra clave, miren, registros GIS va a ser secundaria. ¿Ya? Entonces, eso invalida. Reportes de necropsias es secundaria. También eso invalida la clave. Aquí la clave correcta es la A. Siguiente pregunta. Nos dice, la prevalencia usual de una enfermedad en un área geográfica determinada, ¿cómo se va a denominar? Y aquí se han equivocado entre epidemia y endemia. Entonces, la epidemia corresponde a un número elevado de casos en una área determinada, en un lugar, en una región, pero que tiene un impacto dentro de la salud pública. ¿Ya? Si no tiene impacto en salud pública y los eventos ocurren a nivel local, ¿no? Controlados, simplemente le vamos a denominar brote, ¿no? Esa es una primera diferencia que podemos dar entre el brote y la epidemia. En este caso, ¿no? Por lo que nos plantea el texto o el enunciado, es una endemia, ¿no? Número usual, una endemia. Clave correcta, la E. Pregunta número 4. ¿Cuál de las siguientes es una enfermedad de notificación inmediata sujeta a vigilancia epidemiológica? Y esto es justamente lo que les decía, ¿no? De notificación inmediata. Ya está. Entonces, hepatitis va a ser de notificación semanal, la tuberculosis de notificación semanal y el ofidismo también de notificación semanal. El que es inmediato es sarampión. Es inmediato. Sarampión, rudiola también va a ser inmediato y está dentro del grupo de las inmunoprevenibles. Entonces, eso lo encontramos aquí. Miren, polio, tosferina, difteria, tétanos, neonatala, ojo, porque el tétanos normal es semanal. Sarampión, rubiola y fiebre amarilla son de notificación inmediata. Tétanos y hepatitis de notificación semanal. Tengan presente ese dato, ¿ya? Muy bien. Entonces, seguimos. Vamos con la pregunta número 5. En el año 2004, en el distrito de Comas, en Lima, se presentaron tres casos de dengue. Anteriormente no se reportó ningún caso. ¿Este evento cómo se va a considerar? Para eso, tú, por ejemplo, puedes dibujar tu canal endémico, ¿no? Aunque como acá no tenemos datos de canal endémico, todo va a estar así, ¿no? Y al no tener ningún dato y nunca haber presentado casos, basta la aparición de un caso para que esto se considere un brote, ¿no? Un brote o una epidemia. Entonces, en este ejemplo han aparecido tres casos. ¿Ya? Y de frente el valor se coloca acá. Como nunca ha habido, y eso le vamos a denominar epidemia. Ya, epidemia. Listo. La endemia es el número constante de casos que afecta a una comunidad y que se mantiene en el tiempo. Pero no es lo que nos indican, ¿no? Acá no había casos. Y la episootia es la transmisión de una infección entre humanos y animales y también que esta es mantenida en el tiempo y con un elevado número de casos. ¿Ya? Un elevado número de casos. Listo. Entonces, la clave aquí correcta es la epidemia. Pregunta 6. Cuando se recoge información en la misma ciudad en donde ocurren los hechos de una enfermedad en investigación, hablamos de una vigilancia epidemiológica. ¿De qué tipo? A ver, nos dice, se recoge la información en la misma ciudad. La vigilancia puede ser de varios tipos. Puede ser vigilancia de tipo pasiva o puede ser de tipo activa. Entonces, cuando es vigilancia pasiva, ¿cuándo va a ser vigilancia pasiva? Cuando el investigador recibe la información o el vigilante recibe la información. La vigilancia activa es cuando el vigilante, que es la persona que realiza vigilancia, recoge o recolecta la información, pero en el lugar donde están ocurriendo los eventos. ¿Sí? Ya está. También tenemos otras, ¿no? Como la vigilancia sentinela. La vigilancia sentinela es un tipo, una variante de vigilancia activa, pero que se realiza sobre unidades seleccionadas. Pues tú puedes seleccionar, ¿de acuerdo a qué? A tu conveniencia. Puedes seleccionar algunos establecimientos de salud, algunos distritos, dependiendo de cuál es el evento sentinela que tú estás queriendo vigilar. Ya está. Y esta es una vigilancia activa porque se recoge la información. ¿Sí? No esperas que te la envíen. Si no, tú mismo vas y la buscas. Vigilancia activa. Ya está. Clave, la E. Siguiente. Niño de 4 años con secreción nasal, conjuntivitis, alza térmica, erupción máculo popular generalizada. Ya está. Y hallazgos de laboratorio IGM en suero. Entonces, si me están presentando un anticuerpo específico, ya me están confirmando el caso. ¿Ya esto qué va a ser? Un caso confirmado porque me están presentando el anticuerpo específico. Bien, la clave correcta aquí viene a ser la B. La B. ¿Cuándo será simplemente probable cuando no me mencionen que hay un examen de laboratorio definitivo, no? Entonces, en ese caso me quedaría como probable, pero acá, como ya me están señalando, que tiene el anticuerpo específico, el IGM, entonces es confirmado. Pregunta 8. El riesgo depende de la vulnerabilidad y de la amenaza o peligro. Y la relación se expresa de la siguiente manera. Esta es una pregunta directa, ¿no? De dato. El riesgo, ¿a qué corresponde? A la probabilidad. Probabilidad de sufrir un daño. Y, como dice el enunciado, depende de la vulnerabilidad y del peligro. El peligro, ¿qué es? El peligro corresponde a una situación que aumenta, ya esta situación aumenta, la probabilidad de sufrir un daño. Y la vulnerabilidad, ¿a qué corresponde? A aquella situación que hace susceptible al sujeto de percibir el daño. Y, listo. Por ejemplo, ¿no? El peligro, ¿cuál puede ser? El peligro puede ser el piso mojado. ¿Y el riesgo, cuál es? El riesgo es de que sufras una caída. Pero la vulnerabilidad a que resbales probablemente está relacionado con la edad, ¿no? Entonces, un joven pasará un piso mojado sin dificultad. Pero viene un anciano, es más vulnerable a que finalmente resbale y ocurra el riesgo que era la caída. ¿Bien? Bien, listo. Entonces, ya está. Aquí la clave correcta es la B. Vulnerabilidad por peligro. Pregunta 9. En los pasos para la investigación de un brote, mencione lo incorrecto. Cuando investigamos un brote, vamos a, primero, definir si es que hay o no hay brote, ¿no? Entonces, eso es importante. Este es uno de los 10 pasos para la investigación de un brote. Sí, hay que definir, identificar los casos. Así es, hay que establecer una definición operacional. Justamente debemos sustentarla en función de la persona, el tiempo y el lugar. Hay que desarrollar una hipótesis, es correcto, y luego ponerla a prueba para ver si es que nuestra hipótesis es correcta o no. Y hay que implementar medidas de control generales y luego de que comprobemos la hipótesis, medidas de control específicas. Lo que no corresponde es que no es necesario evaluar la hipótesis. Sí se evalúa. Si no te acuerdas cuáles son los 10 pasos para la investigación de un brote, entonces, justamente, aquí está, ¿no? Lo primero es confirmar que el brote realmente existe y que no es una falsa alarma. Dos, luego voy a organizar el equipo de trabajo. Recuerda que el equipo de trabajo, si es que este brote se da en la comunidad, va a tener que estar conformado, no solamente por profesionales de la salud, sino también por, de repente, ingenieros, por equipos del gobierno local, por equipos de seguridad. Imagínate que tienes un brote de alguna enfermedad metaxénica. Entonces, vas a tener que ingresar a las viviendas y para eso también necesitas parte de seguridad ciudadana. Tres, establecer una definición operacional de caso era lo que estábamos conversando hace un momento, ¿no? ¿A qué le vas a llamar caso y a qué no? No siempre la definición operacional va a coincidir con la definición clínica del caso, porque esta definición es especial y se está utilizando para captar a la mayor cantidad posible. Tres, realizas la búsqueda de casos ya con tu definición hecha, caracterizas el brote en tiempo, espacio y persona, siempre esas tres variables importantes en epidemiología, generas tu hipótesis y adoptas medidas de control inmediato. Ya está. Siete, evaluas la hipótesis aplicando métodos de análisis exploratorio. Ocho, pones en marcha las medidas de control específicas, ¿no? Por ejemplo, si tu hipótesis era que el brote se debía a alimentos contaminados que se estaban vendiendo en un mercado. Entonces, tu medida de control inmediata es cerrar ese mercado, ¿no? Luego que ya has identificado cuál es la causa específica, entonces adoptas nuevas medidas de control, llamas centradas una vez que has evaluado si tu hipótesis era correcta o incorrecta. Evalúas esas medidas de control tomadas y, por último, preparas un informe de la investigación que has realizado. Este informe va a ser de utilidad cuando se presente un nuevo brote y tengan que intervenir. Bien, nuevamente ya van a tener información de situaciones similares. Bien, esos son los diez pasos para la investigación del brote. Pregunta diez. Se tiene una epidemia de peste donde Gustavo es el primer caso notificado. Es decir, el primero que llega al centro de salud y es diagnosticado. Y se investiga concluyendo que don Ramón fue el primer infectado. Entonces, vamos a definir quién es el caso índice y quién es el caso primario, ¿no? Eso es lo que nos indica la pregunta. A ver, Gustavo es el primer notificado, el que llega al centro de salud. Este va a ser entonces Gustavo, es el caso índice. Y don Ramón es el primer infectado, o sea, el primero de verdad. Por lo tanto, don Ramón es el primario. La cual tiene primario e índice, ¿no? La B y la C, pero la D junta los dos. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. ¿Y a cuál es la diferencia? A ver, el caso índice es el primer caso que detecta el sistema de salud o el sistema de vigilancia. Es decir, imagínate que este de aquí corresponde a quién? A Gustavo. Gustavo llega al establecimiento de salud. ¿Pero es el primero de verdad? No, no es el primero de verdad. Pero es el primero que la gente identifica, el sistema identifica. Por lo tanto, a este le llamarás tu caso índice. El primero que notifica el establecimiento o el sistema de vigilancia. Pero desde él investigas hacia atrás, a ver de dónde vino todos los otros casos. Y te das cuenta que él es el primero de verdad. Por lo tanto, este es el caso primario y vendría a ser el que coincide con Ramón. Entonces, el índice es quien inicia la investigación. El primario es el primero de verdad. El secundario es el que nace a raíz del contacto con el primario. Y, por ejemplo, aquí Gustavo, a pesar de ser caso índice, es un caso terciario, ¿no? Porque nace a raíz del secundario. ¿Y puede haber casos coprimarios? Sí. Imagínate que es una enfermedad que se está introduciendo en esta comunidad. Y Ramón llegó de viaje. Pero en ese mismo vuelo venía otra persona que también tenía la enfermedad. Juan, por ejemplo. Entonces, Juan y Ramón, como son de la misma generación, los dos introducen la enfermedad, vienen a ser casos coprimarios. Entre ellos, uno no se ha generado a partir de otro, sino que de forma independiente han llegado al mismo momento. Son casos coprimarios. ¿Bien? La clave, entonces, correcta, que es la D. ¿Un caso de poliomielitis en la población qué es? A ver. Un caso, un solo caso de poliomielitis. Si nunca se supone que ya no hay poliomielitis y se presenta un caso, eso le puedo llamar epidemia o brote epidémico. Pero, ¿qué hemos dicho? Que para llamar epidemia al aumento inusual en el número de casos, tiene que generar un problema de salud pública. Y aquí no lo señala el enunciado. Entonces, por lo tanto, nos quedamos como un brote epidémico. ¿Sí? Ya está. Entonces, lo correcto viene a ser la D. Recuerden siempre que la epidemia debe estar acompañado de un problema o que no se pueda controlar o que sea tan grande que genere un problema a nivel sanitario. Ya está. Claro y correcta la D. 12. ¿Cuáles son las fuentes primarias de información? ¿No? Información primaria. Las fuentes primarias son las que el investigador recolecta de forma directa. Observación, encuestas y grupos focales. Es lo correcto. Lo demás, registro de hoja GIS, corresponde a secundaria. Reporte de necropsias es secundaria. Por lo tanto, no corresponden. Aquí la clave correcta es la D. La transición demográfica en el Perú se relaciona con la disminución de la... A ver. Veamos cuáles son las fases de transición demográfica. Vamos a tener al régimen antiguo, al inicio de la transición, al final de la transición, al régimen moderno y al régimen de orden cero. Perú, ¿dónde se encuentra? Perú se encuentra hacia el final de la transición. Entonces, en el final de la transición tenemos una mortalidad baja y una natalidad también baja. Pero al final de la transición vean qué es lo que ocurre en realidad. Que la natalidad es la que cae. ¿Por qué? Porque la mortalidad ya estaba baja. O sea, al inicio de la transición lo que cae es la mortalidad. Al final de la transición lo que cae es la natalidad. Tener en cuenta esas diferencias. De este gráfico, entonces, queda claro que la transición demográfica, ¿con qué se relaciona? Con disminución de la fecundidad. ¿Bien? Lo correcto es la B. Ya está. La tasa de migración interna. Eso, al haber migración interna, pues, eso no afecta, ¿no? El valor absoluto. Densidad poblacional no tiene que ver acá. Densidad poblacional es un indicador demográfico. Pero que no me va a resolver esta pregunta. La clave correcta es la B. Siguiente. A ver. En una localidad endémica de malaria de 500 habitantes se presentaron en la última semana epidemiológica 6 casos. Siendo 4 los esperados. Si se quiere detectar la presencia de un brote con la información presentada, ¿qué indicador es el más adecuado? A ver. Con los datos que tengo y no teniendo graficado un canal endémico. De paso descartamos con eso la A, ¿no? Porque el índice endémico o canal endémico justamente es el que me puede decir si es que tengo un brote o no. ¿Por qué? Porque ¿cómo se grafica un canal endémico? De la siguiente forma, ¿no? Voy a relacionar la frecuencia de casos con el tiempo y de esa forma voy a tener 3 áreas. Cada área va a estar delimitada por un respectivo cuartil. Entonces voy a tener el cuartil 1, 2 y 3. Todo lo que está debajo del cuartil 1 va a corresponder a qué? A la zona de éxito. Seguridad entre el 1 y el 2. Entre el cuartil 2 y el 3 corresponde a la zona de alarma. Y sobre el cuartil 3 corresponde a la zona de epidemia. Listo. Entonces, sobre este gráfico que viene a ser mi canal endémico, yo lo que voy a representar es mi curva de casos del año vigente, ¿no? Y de esa forma voy a saber dónde estoy ubicado. Y eso es la clave A, así que eso no corresponde, ¿no? Acá me dice la pregunta, ¿cómo saber con estos pocos datos si es que estoy o no ante un brote? Tasa de morbilidad no corresponde, índice epidémico es lo que requiero. ¿Por qué? Porque la tasa de incidencia simplemente me va a medir el riesgo de presentar un nuevo caso, pero nada más. En cambio, el índice epidémico que se calcula como la división entre los casos, el número de casos presentados entre el número de casos esperados. Los presentados entre los esperados. Entonces, acá que tengo, que ahí se han presentado seis, pero yo esperaba cuatro. O sea, tengo 1.5. ¿Y qué significa 1.5? Para interpretar el índice epidémico, debo acordarme. Si el índice epidémico es menor de 0.75, está bien, ¿no? Está de acuerdo o está menor a lo esperado. Ya está. Ahora, el otro valor es en el rango de 0.75 a 1.25. Si estoy en este rango, no es menor a lo esperado, sino es de acuerdo a lo esperado. O sea, lo esperado es que esté en este rango. Y si estoy sobre 1.25, entonces justamente es un valor mayor a lo esperado. Y ya en este caso diré que estoy ante un brote. Y acá tengo 1.25, o sea, estoy en un brote. Entonces, el indicador para determinar esto utilizado justamente fue el índice epidémico. Ya que está, alternativa C. Siguiente pregunta. El distrito A usualmente presenta 2 a 3 casos de enfermedad diarreica aguda en cada semana epidemiológica. Entonces, eso incluso lo puedo graficar, ¿no? Ya está. Listo. Entonces, normalmente tengo 2 a 3, ¿no? Casos. Está 2, 3. Ya. Listo. Pero me dicen que en la semana 5 presentó 100 casos. Pero en la semana 6 regresó todo a la normalidad. Ya. Entonces, este pico de casos, ¿a qué representa? Representa un brote. Y eso es lo que me están preguntando. Ya, eso es un brote. Listo. Clave correcta, entonces, la A. En una población se reporta casos nuevos de una enfermedad que pasan el tercer cuartil. Para responder esta pregunta, entonces, mira acá, ¿no? Justamente voy a tener éxito, seguridad, alarma y epidemia. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Si supero el cuartil 3, ¿dónde estoy? En la zona de epidemia. Si estoy encima del cuartil 3, estoy en la zona de epidemia. Y eso es lo que nos preguntan acá, ¿no? Nos encontramos ante una epidemia. Bien. Ya está. Por ahí marcaron brote epidémico, ¿no? Podía ser, ya, podía ser, porque no nos están refiriendo si es que esto ha tenido impacto en la salud pública o no. Pero nos están hablando de cuartiles. Entonces, nos hablan del gráfico. Y el gráfico tiene este nombre. Esta zona no se llama brote epidémico, se llama zona de epidemia. Así que lo correcto es marcar la A. En una ciudad turística se reportan más casos del usual después de sus festividades. Los casos no superan el cuartil 3 de la curva endémica. Todo lo siguiente puede explicar el fenómeno excepto. A ver, tengo acá, voy a hacer mi gráfico, ¿sí? Listo. Y dibujan, ¿no? Comienzan a dibujar. Primer cuartil, segundo cuartil, y por último dibujan su tercer cuartil. Ya está. Me dicen que los casos no superan el cuartil 3. Es decir, en el presente año, después de la fiesta, llega hasta acá. Y después otra fiesta, acá, ¿no? Ya está. Si no supera, entonces puedo explicar este fenómeno por lo siguiente, excepto. ¿Está en zona de alerta? Sí, mira. Mira dónde está su valor. Ya, está bien. ¿Por qué aumenta? Porque llegan casos importados, también puede ser. Porque los casos autóctonos aumentaron, sí. Porque hay un brote estacional, también correcto, ¿no? O sea, hay un aumento en el número de casos que no llega a ser epidemia. Esa es otra definición, ¿no?, de epidemia. Entonces, epidemia también la hemos considerado, ya en primer lugar, como un aumento en el número de casos en una determinada región, pero que tiene impacto en salud pública. Otra forma de denominarlo es cuando el aumento en el canal, en el gráfico, en el canal endémico, llega a la zona de epidemia. En este caso no ha llegado, ¿no? Por lo tanto, no podría llamarlo epidemia. Bien. Ya está. Entonces, la clave aquí es la B. Un pueblo sufre inundación desde hace días. Los habitantes empiezan a presentar mialgia, cefalea y malestar general. ¿Qué medidas de protección se debe tomar? Probablemente estamos ante el aumento de un número de casos que le vamos a llamar brote, ¿no? Probablemente. Y puede ser una enfermedad infecciosa generada justamente a través de la inundación. Podría pensar en alguna metaxénica, podría pensar en electospirosis. Entonces, ¿qué debería hacer? Gestionar abastecimientos de productos, no. Gestionar albergues, no corresponde, ¿no? Porque acá me están diciendo algo relacionado a la inundación o a los síntomas de las personas. Maquinaria, información sobre datos, no. Hay que hacer control del brote. Este es un posible brote. Entonces, hay que hacer la investigación. Hay que seguir los 10 pasos. Aquí la correcta es la A. En una zona endémica de tuberculosis pulmonar, el reporte de vigilancia de infección por VIH indica incremento en el último semestre. Y deficiencia en la aplicación de terapia preventiva para tuberculosis en este grupo. ¿Qué podemos esperar sobre la incidencia de coinfección TB-VIH, no? Entonces, al que tiene VIH hay que darle su profilaxis, ¿sí? Su TPI. Entonces, aquí no se está dando. Por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia más probable que esa coinfección de VIH más TB aumente, no? Creo que esta es una pregunta bastante fácil, por lógica nada más. Bien, clave correcta, entonces, la C. ¿Qué enfermedades de notificación inmediata a nivel internacional? Pregunta del año 2018. ¿Ok? Entonces, esta se hace con el Reglamento Sanitario Internacional actualizado. Y de acuerdo a esa actualización, lo que corresponde es la viruela, ¿no? Como ustedes ven, viruela es de notificación. Gracias. 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 Gracias.